Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristina. En esta ocasión vamos a estar haciendo una review de los Tombow y pues vamos a comenzar. Todos los Tombows vienen en esta cajita, bueno los que se ven en sets. Lo que dice es que tiene una punta brush y una punta tipo pluma. Son base de agua y se pueden difuminar. Son resistentes, son base de agua, se pueden mezclar para obtener colores suaves, libres de ácido. Y aquí vienen los colores que incluyen, son 10 piezas y ya. Tienen esta cosita de acá para abrirse y una vez que los abres quedan de esta manera. El empaque si está un poquito práctico para seguirlos guardando después de que se usan. Y los colores que incluyen son estos de acá. Este color rosita. Este es un color rosita, está clarito pero aún así alcanza a verse. Tiene bastante tiempo que no los uso. Lo único que no me gusta mucho de los Tombow es esta punta delgada. O sea, como que hace como que parchecitos, es lo que no me gusta. Algo que sí me gusta de los Tombow es que con el mismo color puedes hacer más degradados. O sea, eso está bastante padre. Porque con un solo color que tengas, si son de los claritos, puedes hacer degradados padres. Esto es un punto muy a su favor. Pues aquí viene uno que es como un rosa más encendido. Un poquito fluorescente. No lo veo pastel. Para pastel, pues el de arriba. La punta sí es duradera. Tiene ya mucho tiempo que los tengo. Pero últimamente no los he estado utilizando. He estado utilizando más los Crayola. De los claritos también. Este color me encantó. O sea, es de mis favoritos. Este. Este es de morado. Igual lo mismo se pueden hacer degradados muy bonitos. Y también con el mismo color. Este color me recuerda mucho a los My Liners. Al azul de ya. Está muy bonito. Es un color opaco. Luego tengo este azulito. Que, o sea, la verdad lo siento un poquito bajito. Pero pues sí sigue dentro de la gama de los pasteles. Igual lo mismo. Para hacer un degradado. Y se hace un degradado bastante rápido. Con el mismo color. Este para mí ya no es pastel. Al igual que el rosa. Pero pues sigue siendo un azul bajito. También trae este verde. Bonito. Similar al de Estabilobos. El tono es casi el mismo de Estabilobos. Me recuerda mucho a ese. Este amarillo es uno de mis favoritos. Definitivamente sí. Me gusta porque tiene como un subtono cálido muy bonito. Y por último está este amarillo. Que no es de mis favoritos. Pero pues ahí está. Además trae este blender. Que la verdad no sé muy bien para cómo se utiliza. Porque a mí nunca me ha servido este blender. O sea, no siento que funcione. No sé si solamente soy yo. Pero además como que te quita pedacitos de la hoja. O sea, como que en algún punto sí llega a difuminar. Pero como que tiene ese efecto. Y la verdad pues no me gusta mucho. He visto que muchos lo utilizan como si fuera un marcador. O sea, lo que hacen es impregnar el plumón de otros plumones. Y así lo usan. La verdad se me hace muy interesante eso. Sobre todo lo he visto últimamente en TikTok. Y pues vamos a ver si funciona. Me faltó ponerle más. Definitivamente me hizo falta ponerle más cantidad de tinta. Lo voy a intentar por segunda vez. Pero con uno más fuerte. A ver con este. Que se impregne más la tinta. Vamos a hacer la prueba de nuevo. No se ve igual en tono. Pero de hecho este azul me gusta más que este. Así que si ya nada más sería cuestión de limpiar el plumón. Para que salga la tinta. Y lo podamos usar con otros colores. Pero la verdad la tinta pues no sale tan difícil. Así que pues. Yo lo llegaría a utilizar en caso de que me hiciera falta. Algún tono o algo así con otros plumones. Y ya está. Prácticamente ya está limpio. Entonces sí me gustó. Y hasta el resultado. O sea es como tener una punta Tombow a tu disposición. Por ese lado no está tan mal. Porque la verdad no me gusta que pongan uno de estos en cada set. Igual todos tienen en la parte de acá la parte delgadita. Pero la verdad no me gusta mucho. O sea como que al principio la sentía rasposa. Me gusta más la punta que traen los Crayola. Hay una edición que es igual punta pincel y trae una punta delgada. Esos me encantan. O sea para mí son lo máximo. La punta pincel no. Pero la otra punta que no es pincel. Que es una punta delgada. Me encanta. Aquí ya más de cerca les muestro el experimento. O sea no quedó tan mal. Y les voy mostrando los demás colores. Por la parte de acá pueden ver que tanto traspasan. La verdad o sea con una sola pasada no traspasan demasiado. Pero aquí como hice mis degradados de prueba pues sí. En este verde no hice degradado. Y pues verán que si se pasa no es mucho. Es como una transparencia. Pero no está tan mal. Bueno en mi opinión no está tan mal. Solamente donde hice los degradados pues sí se ven las manchas de cinta. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de títulos que hice en mi carpeta de apuntes. Esto lo hice con Tombow. Esto fue con Crayola. Esto lo hice enteramente con Tombows. Esta parte de acá la hice con Tombows. Y ya encima le puse de los Crayola Glitter. Esta parte de acá fue con Tombows. Esta parte de acá fue con Tombows. Hice el degradado que les estaba diciendo. Igual aquí. También aquí hice un degradado. No me quedó también la letra de molde. Pero bueno. Igual aquí hice un degradado. Igual no estoy muy segura. Pero me parece que en este apunte de acá los Tombows los utilicé para subrayar. O sea es otro uso. O sea. Están bastante caros como para utilizarlos como marca textos. Pero si no te queda de otra pues está padre utilizarlos. También sirven para eso. Aquí podemos ver más de cerca un Tombow. Así se ven. Por la parte de acá está la punta pincel. De hecho lo enseñé aquí también. Y además la punta es diferente que acá. Así es la punta de los Tombows por un lado. Y por el otro lado es de este estilo. Que la verdad no es de mis puntas favoritas. Si tuvieran las puntas buenas o al menos más o menos como las de Crayola. Siento que serían los mejores marcadores. En mi opinión final para mí los Tombows sí son de los mejores para hacer lettering. Pero eso no significa que no puedas hacer lettering con otros materiales. Los degradados y el lettering con los Crayola sale increíble. Y más que los Crayola como que se mezclan. Entonces eso está también bastante padre. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like y suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram por si quieren ir a seguirme.